El Bayern la va a tener complicada. Durante una jornada más podrá ser el líder de Alemania gracias a la diferencia de goles. Vemos lo mejor de este partido, su primera mitad, que empezó con muy buen ritmo. Frank Niveri disparaba a Benaglio con Benia y después ya en posición adelantada a partir del disparo. Aquí vemos instantes después el que Niveri hizo contacto con el balón. Mario Gómez saca provecho en posición adelantada, le mata bien de cabeza, pero no sube al mar de a dos porque fue bien sancionado después. Es una distracción de Philipp Lahm que por poco le cuesta cara al Bayern Múnich. Distracciones defensivas son unas que le permitieron generar peligro y alerta a un Wolfsburg que prácticamente por lo demás redució el ataque. Esta jugada increíble y propia de un jugadorista de esta calidad, incluso en una liga como la de Alemania. Aparece solo tras el pase de base a Schweinsteiger, controla muy bien con la izquierda Gómez. Y ante la salida de Benaglio, el increíblemente casi abandiga el balón. Lo contacta mínimamente y Benaglio en la salida se lo encuentra evitando el 1-0. Es un buen cambio de juego de Diveri para alguien Robben. Alguien Robben de volea, como hacía el partido contra el Manchester United de los Trapos. Pero el resultado del disparo fue muy diferente y no acaba en las redes ni mucho menos Diveri. En alguna de sus escapadas por la izquierda. En cuanto a Diveri le costó un nuevo trabajo llevar a cabo este tipo de jugadas al Bayern Múnich. Pero un último jugador a su mujer y a 45 minutos se sacaba a Sebastián. Perfecto, y después está muy buena por parte del club, que en su ingreso al campo le tocaba buscaba. Me gustó su buena técnica y el igual no levantó. Minuto 60, ojo con esta jugada, muy bien. El centro de Kroos cerrado, después le rebota a Mario Bómez. Después del viento de la chica, tiene toda la costuma del 1-0. Mario de aquí no perdona un gol. Y aquí le rebota a Benaglio, como no sale en ningún momento. Pero tampoco hace nada cuando hace la ropa de Iván. El balón hace un tacto, me parece, en Ricardo Rodríguez. Y acaba aprovechando el paro de la chica, sacando ventaja de esa chula provocación que tiene siempre en el campo. Después de venir, hubo el 2-0. No pudo completar de nadie. Ojo bien, tuvieron su primer poste. En todo momento, bien. Se hizo antes una jugada de Márcia Pagetáguer. También evitando sobre la línea prácticamente un gol. Y sobre la línea, el gol aquí, una gran jugada. Felipe, mira nada más, la capacidad de sacrificio. Evita el gol, pero le rebota a Ariel Robles, así que amplió el mérito para Ibiza Oli. Aquí vamos a ver claramente cómo quiere aceptar Felipe. Rescate el gol. Y con el mando, el primer productor, yo lo recomiendo que él habrá todo mi respeto para el señor productor, Marzo Antonio Jaime. Un gol con la mano. Bien, pues nueve disparos finalizó en su favor el equipo del Bayern. Contra tres, el gol, muy pobre, lo del equipo del backup, que tuvo cinco tiros de esquina. Sigue siendo el que más tiros de esquina tiene a favor. La competencia, pero no hay muchos puntos a tres. De los que le siguen es el 1-1, que es el Bayern. En cuanto fue al lugar, marcados al cuadro local. Con 18-4 a Sergio. Y así está, la fecha 19. ¿Qué pasó por el todo? Ayer estaba ganado 2-0, hoy en Dortmund ya lo mencionábamos. Dos goles de México y Canadá, uno de South Wales, 4-3 a 1. El Perú en Perú empata 1-1 por el Bayern. El Perú saca un empate, que les quiere un poco contra el que es el South Wales. Pero en mi casa, no es cierto.